Cuando hace casi cuatro años comenzaba esta legislatura, no podíamos imaginar la entidad de las dificultades con las que nos íbamos a encontrar. A los retos que ya teníamos marcados en el Departamento de Economía y Hacienda, le hemos tenido que añadir las decisiones que ha sido necesario tomar por culpa de la pandemia de la COVID-19 primero y después con las consecuencias de la guerra en Ucrania. En esos ámbitos, el compromiso de tratar de minimizar los daños ha sido nuestra prioridad. Convocatorias de ayudas económicas, aplazamientos, suspensiones y rebajas en el ámbito fiscal y, sobre todo, la escucha activa a muchos colectivos para poder marcar los pasos a dar, han sido premisas casi constantes durante toda la legislatura. Y en medio de todo ello, la gestión. Una gestión eficiente articulada en torno a cuatro presupuestos y a cuatro leyes de medidas fiscales aprobadas durante la legislatura y también en torno a la constante llegada de esos fondos europeos que ya están comenzando a visibilizar el objetivo final de la transformación del modelo productivo y social de nuestra comunidad. Y para terminar, ya que hablo de la barra de nuestra comunidad, no quiero olvidar el importante esfuerzo y los sucesivos acuerdos alcanzados en el marco de la defensa de nuestro autogobierno. Las actualizaciones de nuestra ley del convenio con la aparición de nuevos impuestos o el acuerdo alcanzado para fijar la aportación del quinquenio 2020-2024 son una magnífica prueba de la buena relación entre administraciones que actualmente mantiene Navarra.